Chicos, bienvenidos a este curso de rehabilitación y tal. Vuestras madres han querido que dejéis vuestras clases habituales para rehabilitaros y que no digáis más palabrotas. La verdad es que yo no debería estar aquí. Yo estudié en Yardale y tengo una media de diez en todas las asignaturas. Eres un puto marica, tío. ¿Veis, niños? Eso es exactamente a lo que me refiero. Tenéis que aprender a no usar palabras obscenas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues veréis, escuchad. En la vida hay cosas que están muy mal. Drogas, el alcohol, sexo y mujeres. Y tal. Y lo malo es que al abusar te vuelves un adicto y te has de reformar. Yo soy un truco, depende de ti y tal. Con un esfuercín tú te sentirás genial. No hay por qué acabar en un sucio hostal, ni haciendo bajas pa' chutarse y tal. Sigue mi plan y pronto podrás decir yo soy muy formal. Dino, hasta el culo no, hasta el pompi sí que te den ping-pong. Dino, a la mierda no, eres un popo y vete al popo. Dino, puta sí que no, prostitución es vieja profesión. Dino, nunca digas joder porque moderno se puede decir, te basta decir y tal. Yo soy un truco, depende de mi y tal. Y tal. Con un esfuercín tú te sentirás genial. Si te sientes genial. No hay por qué acabar en un sucio hostal, ni haciendo bajas pa' chutarse y tal. Sigue mi plan y pronto podrás decir yo soy muy formal. Dino, hasta el culo no, hasta el pompi sí que te den ping-pong. Dino, a la mierda no, eres un popo y vete al popo. Dino, puta sí que no, prostitución es vieja profesión. Dino, nunca digas joder porque joder no se puede decir, porque joder ya te sobra decir. No digas joder no, no digas joder no, no. No digas joder no, no hay por qué acabar en un sucio hostal, ni haciendo bajas pa' chutarse y tal. Sigue mi plan y pronto podrás decir yo soy muy formal. Es fácil y tal. Yo soy muy formal. Es fácil y tal. Yo soy muy formal. Es fácil y tal. Es fácil y tal. Y tal, y tal, y tal. Ya estáis curados. Ahora podéis tomaros el resto del día libre para recapacitar sobre todo esto y tal. Buscad una forma constructiva de superaros y tal.